ahora vamos a aprender este punto que en muchos sitios le dicen ocho y acá le decimos trenza está normalmente las trenzas se hacen de seis puntos derechos y la base que sea al revés también si ustedes quieren que una trenza sea más ancha le hacen de ocho puntos o que sea más pequeñita la hacen de cuatro pero siempre tiene que ser par ahora la separación entre cruce y cruce también depende de ustedes si quieren una trenza muy muy grande la hacen una separación de seis o ocho o diez hileras yo esta es una trenza normal que le estoy haciendo cada seis hileras la separación el cruce acá ya hice este cruce entonces ya tejí las seis hileras y ahora me toca hacer el segundo cruce hay dos formas de hacer el cruce una ayudada por este imperdible que es así y la otra forma es como lo que yo generalmente la hago es solo con los dedos teje el borde que es revés entonces ahora que toca los tres primeros puntos los sacan en este auxiliar y lo ponen hacia delante del tejido dan cuenta le dejan esos ahí y tejen los otros tres puntos siguientes en este caso la trenza es de seis ya lo tejen ya ven están tejidos y estos tres puntos que hemos dejado aparte los vuelven a poner en la aguja izquierda ya ven lo colocan en la aguja izquierda y los tejen normalmente ahí está derecho las trenzas normalmente se hacen derecha ven ya hicieron el cruce y ya se está formando la trenza o el ocho ahora vamos a tejer los tres puntos revés de la separación y le voy a enseñar la otra forma de tejer de cruzar la otra forma de hacer el cruce en la trenza o el ocho es así se sacan los tres primeros puntos sin tejerlos lo pasan a esta aguja derecha y tejen los tres puntos de la aguja izquierda ven ya están los tres puntos tejidos y estos tres no están tejidos ahora lo que se hace es ponen la aguja izquierda estos tres puntos que no están tejidos acá entre los dos dedos de acá agarran el tejido sacan el palito ven dejan los tres puntos en la aguja izquierda y retoman los tejidos y ahí ya se hace el cruce lo tejen normalmente al derecho vuelven a hacer la separación del revés y ahí queda el cruce entonces y Gracias por ver el video